Hola a todos, aquí Tele22, Tele80, continuamos con Valkyria Revolución o como yo le llamo Azulia Revolución también en el capítulo anterior muchas batallas, mejoramos el arma y limpiamos el mapa porque nos están atacando el enemigo y no hay que dejar de crecer esas misiones porque si no se vuelven muy difíciles vamos a continuar con la misión principal, toca batalla nos toca ir a Bones Cold para destruir el puente, tenemos que destruir un puente para que no le llegue suministros del sur y como la parte de arriba son las heladas y las nieves se va a quedar sin suministros por eso tenemos que destruir el puente, la derrota es si han lezoferida que son derrotados En orden para irrumpir en la cadena de los suministros de Ruth tenemos que destruir el puente del Valkyria Revolución del Valkyria Revolución del Valkyria Revolución del Valkyria Revolución debemos de dividirnos en dos equipos Amleth, yo lideraré el equipo de distracción, Godot el equipo de fuego ambos nos situaremos al lado sur del puente y mantendrá al enemigo en la bahía mientras tanto el equipo de fuego capturará su artillería y los hará para destruir el puente Ophelia, tú estás con Godot, él está mimando ¡Eso es todo! ¡Banergan, salve! Vale, nosotros vamos de cabeza Espérate No me dejes elegir más Pues ya está No me dejes elegir, no me dejes elegir Espérate, vamos a volver a terminar Sí, 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 lo estaba haciendo mal Vale, pues entonces Vamos a poner aquí, por ejemplo Un Jordan Un Shocker Un Supper Dariel Pues ya está Vamos a... Luego que toca Deploy Recordaros que tenemos que hacer todo esto de día Tenemos que atacar de mañana Porque de noche Ya lo quería ¿Qué? ¿Estás enojado? ¿En serio? Ya se lo hagan No seas tan triste, Isaac S triste Dice lo que quieras At least I'm not so naive As you knaves Apprehensive Weary I guess that's the nature of a scout Hey, can you not classify me with him? And what's so funny, Boone Uh, I'm sorry Units' mood seems different Does it? Something has changed Nothing major Am I being left out of the group now? Of course not Bueno, Isaac no se le ve muy contento Y los demás le dicen Todavía sigues enfadado Eres un pedazo de... Vamos, que no paras Y dice Bueno, esta es la naturaleza de un scout Y la otra ha dicho Eh, no me compares con él El humor está un poquito raro Pero bueno Se va llevando Y Of course he dicho Oye, soy la única que no se entera Lo que está pasando Y Godud le ha dicho No, no, que no pasa nada Tú tranquila Diciembre de 31 Oye, pues vaya fecha, ¿no? Eso es en fin de año La batalla de Bonskolt Gorge 31 La batalla de Bonskolt Gorge El Jutland La batalla de Bonskolt Gorge Para preservar su fuerza El Vanergan Hace el ataque Independientemente Eso significa que nosotros fuimos No por nuestra cuenta Sino que actuamos Solamente Porque la hermana Jutland Estaba ocupada Con la Con la retaguardia Estaba allí Y nosotros Pues íbamos por solos Ataca el cabrón Y mantenga La batalla de Bonskolt Gorge Hasta la batalla ¿Lo entendiste? Vamos Bueno, nuestra misión Es mantener a todos Los enemigos Ahí en la bahía 12 de 31 de 1853 Bueno No está mal Tenemos un equipo Un poquito de todo Los cañones Son poderosos Dos armas Que dispararán Cañones O sea Disparar bolas de cañón A largas distancias Como no puede ser destruida Desde el frente Tienen una debilidad En la parte de atrás Vale Cúbrete Para escapar De su línea de visión Y acércate El cañón por detrás Esto es lo típico Esto es lo típico Que se hacía Para coger Y acabar con Acabar con los tanques En los Valtirias Ha pasado Ha pasado A ver No puedo disparar bien ¿Vale? ¿Vale? ¡Fuera! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Un gran ataque, ¿no? Vale. Bandería de vuestra guardia. ¿Qué? ¿Qué? Ah, se ha pegado otro. ¡Un disparo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estil plate? ¡Muy bien! Puede ser un ataque central desde aquí o puede ser por aquí No, eso está cerrado Bueno, pues vamos por aquí ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para esto? ¡Los luces son difícil en mi porteh! Vale, pues vamos a hacer una cosa ¡Vale! 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 Vale, ganado control en las bases Recuperado suministros para mis armas secundarias Como por ejemplo una granada de humo ¡Vale! ¡Vale! Just like we plan Misión completa. Vamos al punto de reunión. El poder es de dentro. ¡Vamos a hacer esto! Voy a enfocarme en la defensa. ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a la defensa! ¡Vamos a 50! ¡Ah! ¡ien! ¡Haz en la defensa! ¡Shaza! ¡Oh, tres! ¡La defensa! ¡Currito! ¡Por fin! ¡ burningle itching! ¡Vamos a hacer esto! Venga Fifi, tu podes ¡Los enemigos atrás! ¡A detrás de nosotros también! ¡Un embusco! ¡Vamos a matar los fios, ¿sabes? ¡Buenos! 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 ¡Han perdido la margen! ¡Los tenemos que terminar! Hemos fallado el objetivo, tenéis que perseguirla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un flip sin Rey... Nada, estaba mejor. Ah, así muelo más rápido, ¿sabes? Obata, turn the tides Obata, turn the tides It would have been such a sight had you wailed and begged for your life But that seems unlikely How disappointed Obata, Canless, everyone I knew you would come Glad to see you are still alive, stay behind me You came down the cliff in that state? bueno ha dicho es una pena de que el enemigo no hubiera suplicado por su vida pero bueno que se va a hacer parece que no lo va a hacer pues está luchando y de repente por bueno cuando ya parece que ya estaba todo hecho hemos llegado a nosotros y se había llegado aquí en ese estado bueno oferia queda de tardas ya me encargo yo aca vemos que en ese tanque ligero all right here they come take this take it all the way all right commander down aca 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 la 2 2 3 4 4 4 5 6 7 ¡Vamos a entrar! ¿No es suena? Bueno, esa mano. ¡No! ¡Urra! ¡Now que estoy más fuerte! ¡Urra! ¡Urra! ¡No me olvidaré este insulto! ¡Esta humillación! ¡I... I've caused trouble for all of you, yet again! No one thinks that. Everyone! The Prince! The Prince! They're after Ophelia. We need to protect her. We need the Prince to disappear. What's the matter, Alchemist? What a pitiful display. Don't know what you mean. When we crossed blades before, there was an intensity in your swings. They had conviction. Your skill today is a pale comparison. I see nothing behind it. There's no hint of the swordplay I faced the other day. Awfully chatty this time. Something up? Not at all. I'm just disappointed in you. Please, wait! Huh? What are you doing? Both of you. Lay down your arms. What? There is no reason for us to fight each other. Are you joking? Get out of the way, Ophelia. He's one of Ruza's Grand Generals. That's all the reason we need. I will do no such thing. There has to be a reason he assumed that ranking title. No. Is that right, Prince Laertes? I told you, I'm not that person. No. You are indeed Prince Laertes. As Princess of Jutland, I say to you, Prince of Ipsaria. Stop fooling around. We are going to wait, Mike. Happy ضны. Let's go, do you like it. Let's go. Forget it. Don't be been confused. Fine, then you disagree with Ipsaria. Lchief of Ipsaria. We are waiting for a good one to. Y el príncipe de Ipséria se ríe de Ángeles diciendo que no ve ningún trazo de aquella habilidad con la que había ablandido la espada contra él en el primer combate. Que no está luchando correctamente. Y él está recordando las palabras de Solomon, que le dice que lo tiene que matar. Se pone entre medio a Ophelia diciendo que nadie tiene que luchar. Y que seguramente que tú, que es el príncipe de Ipséria, y él dice que no, tendrá algún motivo para haber sido, haber aceptado ese título y estar con el enemigo. Y el príncipe de Ipséria. Evasión, hemos liberado a tu nación de la usurpación, para que todo sea restaurado a su orden correcto. Es verdad, Jutland gobierna a Ipséria, pero como estuarios, no los tirantes. Todo para proteger a tu pueblo, cuesta libertad el emperador robó. Ipséria, él es el príncipe, el heredero y tiene que reinar. ¿Y qué se lo dará? No importa. Ellos han liberado. Y entonces el príncipe de Ipséria dice que lo único que ha pasado es que ha cambiado de unas manos a otras. Que todo lo han hecho por el reinite. Que no es una liberación, sino es una conquista. Y ahí le dice que no, que no, que ellos están con Ipséria como camaradas, como tiranos. Y que se vuelve a decir que si lo quieres es tuyo. Pero solamente se lo dará al príncipe de Ipséria. O sea, una persona que piense por sí mismo y para su pueblo. No para el deseo de otra persona. Ella quiere que haya paz entre ambos pueblos. Que no haya guerra. Si tú quieres y sé, será para ti. Pero tienes que ser el príncipe, no tienes que luchar para otra persona. Y que haya paz entre nosotros. El emperador Claudius me dejó vivir. Me he elegido dedicarme a su majestad imperial. ¡Tu excepción! Tus palabras son hólicas. Si tú quieres hablar de ideales, sea resoluido. Sea preparado para sacrificar. Sea como su majestad. Nos deseamos que te asesinar la princesa Ophelia. ¿Por qué me hagan de ir a la princesa? ¿Por qué me hagan de ir a la princesa? Amlet, no! Bueno, las cosas han acabado, como diciendo, yo soy general, porque él me permitió seguir con vida, por lo tanto, sigo con el emperador Claudius, y si tú quieres alguna vez la paz, tendrás que ser malvada como él, no tendrás que ser así tan amable. Tienes que tener maldad, si no, no ir mal. Entonces, recuerda las palabras de Claudius diciendo que le pide que asesine a Ophelia. Ella le está diciendo que él va a luchar contra Prominade, el Sino. Sabemos que de alguna manera llegamos a un entendimiento. No, debemos absolutamente. Su corazón cae para su hogar, justo tan fuerte como nuestra. ¿Puedes ver eso? Aunque no puedes ahora, un día te lo harás. Y cuando ese día viene, nos vamos a llegar juntos y a razón con él. Te miraste en sus ojos. No hay nada más de miedo. No hay razón con alguien así. También ustedes tienen los mismos ojos. ¿Estás perdido por razón, también? Bueno, Annel le ha querido pegar de hostias y la otra se ha negado, Ophelia. Annel le dice que por qué lo defiende si es el enemigo que ha intentado matarlos. Y ella le dice que todo esto lo está haciendo por su patria. Que él nota que el corazón del príncipe sufre de rabia. Y Annel le dice, pero no ves sus ojos que ha intentado detectar. Dice, pues Annel mismo tienes tú los mismos ojos que él. El otro se ha quedado sin caer y ahora aparecen los amigos. Su majestad, está bien. Princesa, capitán. La batalla en Bonskold Gorge también ha terminado en una victoria para Jutland. Bueno, ganamos. Esa batalla fue ganada por Jutland. Nos vengan a los muertes de la Valkyria en la anterior batalla. Nos vengamos de los muertes de la Valkyria en la anterior batalla. La batalla fue ganada por Jutland. El Imperio fue obligado a reexaminar completamente su línea de suministro. Después de lo que pasó, el Imperio Ruth tuvo que mirar cómo recuperó su suministro. ¿Por qué me faltaba a eliminar la Princesa? La monarquía de la monarquía, su majestad, entrustada en mi care, fue destruida. No puedo excusar a mí por este blundo. Espérame el melodrama, Víctor. Pero es pasado su prologue. Nuestro siguiente capítulo tiene nuevas oportunidades. Pero, una de nuestras primeras proporciones para el fin de la Valkyria ha sido cortado. Es evidente que Jutland está tratando de nos dar. Maxime, ¿cómo, pregúntale, podrías ver los resultados de la Víctor? ¿Por qué me preguntaste? ¿Quién mejor que el que se presentó a la misión? ¿Quién mejor que el que se presentó a la Víctora debería tener una opinión muy buena? Si me puedo hablar libremente, Grand General Timoshev no se especializa en este tipo de tactica militar. Él va a bajar en una situación que se aporta a sus propiedades. Oh, qué evaluación generosa. Es mi opinión que el trabajo de la Víctora como este no corresponde a la Víctora de la Víctora de la Víctora, y nos deberíamos dejarlo. Maxime, ¿Cómo, pregúntale, te dará tanta insolencia a la Víctora de la Víctora de la Víctora? Toda la acción que tomo es para ser un valiente general. Me pregúntale a mi opinión porque creo que es beneficiará a la Víctora de la Víctora. Hmm. El enemigo será más vigilante con este incidente. Pero esa princesa, ella no va a dar. Ella va a venir. Es el momento en que deberíamos derrotar. Una asesión valiente. Maxime's judgment refleja nuestro propio. Como para ti, Víctora, déjame esto reducirá tu devoción a Rúes. Sí, señor. Ahora, estilados superpowers. Esos sycophanticos fúles están planeando algún pedido. No importa. Nosotros vamos a mantener una distancia adecuada. Como siempre. Bueno, tenemos al general pidiendo las disculpas por lo que ha pasado. Habiendo perdido, dejando en ridículo tal y perder todas las armas que han dado. Ha pedido una opinión a los generales. Han dicho que, bueno, que este general no es diestro en ese tipo de tácticas. Que más por otro sentido. Ha pedido opiniones. Las cosas están mal, pero bueno, que no hay nada. La princesa cada vez está más crecida. Se se acerca y se va al momento de atacarla. Por todo lo demás, son las típicas discusiones militares que no trascenden mucho en la historia. Hablan de cómo van a suministrarse. Madre mía. Dice, no me puedo creer que me haya estado dando lecciones la princesa en un campo de batalla. Me molesta que se esté interfiriendo mucho en nuestra misión. Y dice Violet. Y si se mete, ¿qué vas a hacer? Lo vas a matar, ¿no? Salomón. Depende de lo que sea más importante para nosotros. Yuland o nuestra venganza. Depende de lo que sea más importante para nosotros. Jutland o nuestra venganza. ¡Bingo! ¡Para! ¡Suscríbete a mí a lo que sea más importante! Yo no pienso de hacer nada con la princesa. Solo intento encontrar una manera de usarla para nuestro beneficio. El princesa de Apsaria también preocupa a mí. Nosotros debemos hacer algo antes de que él lo haga. ¡Wow! Parece que Sol está poniendo a su cara de plástico. Amlet, como he dicho antes, tenemos que ser ridos del princesa. Voy a estar en contacto con mis contactos dentro de los mayores poderes. Necesito tu asistencia. Vale, pues más o menos lo que ha dicho es... Salomón dice... Yo no tengo planeado hacer nada malo a la princesa. De momento, ¿no? Lo que estoy intentando es buscar la manera de utilizarla en mi beneficio. Pero tenemos que encargarnos del príncipe de Israel antes de que él haga algo. Voy a intentar utilizar todos mis contactos y voy a necesitar también a ti, Violet. Vamos, déjame saber lo que piensas. Tú te lo hiciste, Basil. Para ser honesto, su real worth es solo testable en la Valkyria. Pero no tenemos tiempo para ajustar las ajustes. Estoy seguro que Sol va a hacer. ¿Cómo te piensas? Cuando tenga ese look, sé que significa negocio. El viejo plottenface. No hay duda sobre eso. Am, ¿cómo te sientes de me entrevistar a la princesa? ¿Por qué te harías eso? Solo intentando encontrar más formas de luchar. Creo que algo sobre lo que su poder puede hacer puede ser útil. Estoy seguro que ella se acuerda. Ella probablemente tiene mucho que decir. ¿Algo en tu mente? Ophelia se preocupa muy profundamente por este país. Ella, sus ciudadanos. ¿Y qué? Nosotros... Hey, esto es sobre la Vengeance y no te olvides. Tenemos la mitad del mundo en guerra ahora. Y claro, es bien y tan bien para una princesa preocuparte con las cosas de su palacio. Pero aquí abajo, es un ojo para un ojo, un ojo para un ojo. ¿Qué está en tu mente? ¿No te sientes malo? Incluso un poco. ¿Por qué deberíamos? La sangre inocente está siendo creada en el nombre de nuestra Vengeance. ¿De qué es eso? Esto no es como tú, Am. No importa. Nosotros todos elegimos para perseguir esta Vendetta. Sé que has tirado el corte de la Vendetta aquí. Pero escucha. ¿Es realmente espacio para compasión cuando piensas de todos nuestros amigos que murieron en ese fuego? ¿Debería perder a María María? Sí, estás bien. Yo todavía veo esa cosa en mis sueños. Cada vez que me abro mis ojos de Dios, nuestra casa se reducida a ash, nuestra familia, sus cuerpos se arrojan en negro... Y la María María... Nunca me perdonaré, y nunca me olvidaré. Sé, desculpe que lo traje. Y decir cosas, y vendrá bien para los civiles. Ella quiere mucho a su país. De repente parece que Anne le tiene un poco de reproche pensando en que están derramando bastantes vidas inocentes por culpa de esa guerra que han montado. Y Basile dice, eh, no te lo pienses. Allí puede ser en el palacio todo lo que tú quieras, pero aquí es ojo por ojo y diente por diente. Lo que nos han hecho no tiene nombre. Todavía sueño con cómo mueren nuestros amigos en el incendio y lo que le hicieron a Miss María. Esta se dice Anne, si estoy de acuerdo contigo. I support the Princess. The fact that the traitors were willing to use everything and everyone for their vengeance is... I wonder now if I think that because I've been tainted by the previous information surrounding them. Y eso es perfectamente bien. Ellos tomaron el nombre deshonorable de Trader, a su vez. Ellos lo aceptaron con orgullo. Vamos a continuar con la historia. Los grandes poderes estaban empezando a mover. Vale, ese declara de estar al lado de la princesa. Pero que bueno, que todo lo que ha pasado ha sido muy bestia. Buscando toda la información. Y ellos aceptaron el nombre de los traidores. Con orgullo. No pasa nada. Vamos a grabar el progreso. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Es un buen momento. Vamos a ver cómo vamos en el tema del libro. Vamos a ver el capítulo 3. Un pasado borrado. Creo que ya no queda... No queda en la parte de aquí como una especie... No, esa tiene una A. Creo que pasaremos del capítulo de seguida. Y iremos a otra sección. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. Torio 2280. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.